Si vos no querés trabajar más Si no querés estudiar Si no querés hacer más nada Me lo tenés que decir Va a estar bien Lo que hagas y lo que no hagas Y si no querés vivir más También me lo tenés que decir ¿Conocés Bolivia? No Es lindo ¿Qué es esto? Ojos Nada No te interesa nada No se puede vivir si no tenés un interés No hay que hacer caso en todo Te portás bien Si te portás bien no volvés más acá Y si se te cruza algún pensamiento malo lo sacás ¿Entendés? Espérate Espérate Está subiendo fuego Fuego y sangre Está todo rojo Él va a cambiar Ojalá Le daremos tiempo Escuchar UnLo Sí Claro